El Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile cuenta con una importante colección proveniente de México, uno de los países que generó mayores aportes a esta iniciativa cultural nacida en 1972. México fue la colección inicial que dio el puntapié a la conformación del Museo de la Solidaridad en el periodo del 71-72. Es uno de los conjuntos de obras más cuantiosos y de una diversidad que sin embargo tiene mucha importancia en términos de la obra gráfica. Yasky precisó que la donación mexicana al Museo de la Solidaridad Salvador Allende se compone de entre 300 y 400 obras, gran parte de las cuales fueron entregadas en el periodo de la solidaridad entre 1971 y 1973. Entre los artistas mexicanos presentes en la colección destacan David Alfaro Siqueiros, Arnulfo Aquino, José Luis Cuevas, Felipe Ehrenberg, Manuel Felguérez, Arturo García Bustos, Ernesto Molina, Eduardo Terrazas, Tomás Ortiz y Jorge Pérez Vega, entre otros. El Museo de la Solidaridad surgió como resultado de un proyecto encabezado por el presidente Salvador Allende, donde un grupo de intelectuales y artistas convocaron en 1971 a donar obras para la fundación de un museo de arte moderno y experimental para el pueblo chileno. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el proyecto artístico sufrió el extravío de varias obras y siguió operando en el exilio como Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, que funcionó temporalmente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Con el retorno a la democracia en Chile en marzo de 1990, las obras donadas al museo que estaban en el extranjero fueron retornadas al país sudamericano y se reunieron con el resto de la colección que sobrevivió al golpe de estado para en la actualidad conformar un grupo de unas 2.700 obras de al menos 1.300 artistas. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.